Música Señores y nos encontramos en la mesa de la entrevista caliente Rosaria y yo En donde cada cierto tiempo esta mesa se pone muy fría En el segmento de Hablemos de Birra con Pablo Paña Bienvenido Pablo a tu segmento, increíble señores Gracias, gracias, gracias Es que a él le gusta eso Es que es mejor que te reciban en casa, no es que dicen Si, es así Cuando tu te levantas por la mañana a tu mamá, lo que yo le consumo es Le guardaba el desayuno Pablo, la semana pasada hablamos de los colores de la cerveza Si, hemos hablado de muchas cosas Si, de muchas cosas, si se lo han perdido lo pueden ver en el canal de YouTube Cobertura Gastronómica 37 Y buscar Hablemos de Birra que ahí pueden ponerse al día Con todo lo que este gurú cervecero ha hablado aquí en Cobertura Lo de gurú, lo voy a aceptar porque eres tú, pero yo soy un fanático, un entusiasta de la cerveza Bueno, pues señor entusiasta, ¿cuál es el tema que nos trae el día de hoy? Esto tiene que ver más con consumo moderado que otra cosa, porque vamos a hablar de los beneficios saludables de la cerveza al cuerpo, al humano Tú sabes que desde que tu de esos beneficios No, la gente no le va a hacer caso, pero Mira algo Van a consumir un poco más Resulta Con más entusiasmo Exacto De entrada Resulta que lo que es bueno también es malo al mismo tiempo Porque el exceso del consumo te hace daño a la salud Es cierto Hay una organización en España que se llama Cerveza y Salud Que es un grupo científico que se encarga del estudio saludable de la cerveza Del consumo saludable de cerveza Todas las vitaminas, minerales, proteínas que uno tiene La cerveza, como regla general, es 90% agua O sea, con su composición El agua es saludable Por lo menos un litro y medio de agua diario Ya No estoy diciendo con esto que usted va a sustituir el agua No estoy diciendo que usted va a sustituir el agua O sea, que yo flaco se estaba emocionando No, pero, pero claro, por eso me iré para allá No es que usted va a sustituir el agua Pero el consumo de cerveza moderado Y digo moderado es que usted puede, hombre o mujer Consumir lo que sería la cantidad de una pequeña Con una comida diario Y no le pasa nada Como viene siendo el vinito Exacto, así como el vino, el cava y esas bebidas Que a través del tiempo se han demostrado cosas saludables La cerveza cae en el mismo renglo Entonces la cerveza no engorda Bueno, yo consumo cerveza diario Y obviamente mi alimentación Mi alimentación no es la tradicional de mucha gente Porque yo asumí un estilo de vida un poquito más saludable En sentido general Y a que viene esa creencia de que la cerveza engorda Bueno, el lúpulo te da hambre Entonces cuando tú consumes Cuando te desarrolla el apetito Tú te da siete o ocho de las que ya sabemos De noche, tú terminas en el primer puesto de comida nocturno Y tú le dices échamele de todo Entonces hay que tener problemas Cuando tú te comes una hamburguesa con toda la salsa posible La tocineta, el queso y tú te vas a dormir ¿Qué tú crees que pasa? Entonces en el gimnasio que tú estás No, claro Entonces cuando tú comes así Tú obviamente hay que un balance en la vida de la gente Y cosas prolongadas Exacto La cerveza a nivel calórico Una cerveza, una lager, una pilsener tradicional Esas son las claras Las claras Hablamos de eso en el programa pasado Los colores Puede tener 46 calorías Un vaso de 12 onzas 11.7 onzas líquidos Oh wow Pero eso es una cerveza muy Light Muy ligera Ok Y ahí en adelante va subiendo A medida que tenga más complejidad en la composición Pues esa cerveza puede tener hasta 300 calorías Pero estamos hablando de una cerveza que viene con un proceso artesanal De un producto con los ingredientes más pensados Sabores agregados Ok La cerveza ayuda a mucha gente si no lo sabe A prevenir, no a prevenir como tal porque no es un preventor Pero si tú consumes y tienes una dieta balanceada Te ayuda a prevenir cáncer ¿Qué? Es baja en calcio y es rica en magnesio O sea, tiene vitamina B, C, A, D, E O sea, la cerveza es como tal es una bebida inclusive a los atletas Después de terminar una rutina Ay sí, eso yo lo he oído Le dan cerveza Sí, eso yo lo he oído Muchos atletas lo hacen Porque te hidrata, es agua y todo lo que tú estás buscando de manera natural Estamos hablando de cervezas que sean no industrializadas Hemos hablado del tema Que tienen una composición un poco química Química Si no, cerveza que tienen una contextura Por ejemplo, las alemanas Que hemos mencionado a las alemanas Y menciono a las alemanas Porque es la que la cerveza la gente conoce aquí en este país más fácil Si yo me pongo a hablar de cerveza belga, inglesa Se le puede complicar un poco Pero una cerveza alemana Que es de trigo, un alimento De ahí viene el nombre del pan líquido Ok Y al mismo tiempo te hidrata Exacto Y te nudo Se tiene vitaminas, proteínas, minerales Inclusive el consumo Moderado señores Moderado De cerveza ayuda a que la vida sexual del hombre se prolongue Entonces Sí, en serio Eso lo pueden buscar Hay libros Entren a la página cerveza y salud.es O punto com Que es la asociación que le digo de España Y hablan de esos beneficios Pero obviamente no es que tú te vas ahora Porque digo, lo contrario Si te da un humo todos los días Claro Te puedes morir de un paro cardíaco O de una cuestión de esas En verdad Y no es bueno manejando Alcohol y manejando Bueno, pero sí Te puede ayudar mucho Incluso se dice que el lúpulo Tiene unos efectos afrodisíacos Oh, wow En el caso de la gente que tiene problemas para dormir Se les recomienda que antes de dormir Se tome una cerveza en la noche Eso te relaja O el vinito El vinito En este caso Como soy un evangelista de la cerveza A recomendar la cerveza Una cifra El vinito o la cerveza Te relaja Y eso ayuda Que tú del mamá tranquilo O sea que la cerveza Tiene muchísimo beneficio En sentido general Para la salud Si tú la consumes de manera moderada No hay ninguna cerveza Que te ayude con algo en específico A quemar grasa No sé No sé Lo tiro en la mesa A ver Que aparece algo ¿Qué tipo de cerveza Tú recomiendas Consumir a las personas Que están cuidando Que están en un régimen alimenticio? No, es que la cerveza como tal Volvemos al punto original De las calorías Va a depender de la que te guste Porque te gusta una stout Tú lo que te tienes que tomar Una cerveza No es que tú te vas a sentar La tarde entera A baja cerveza Obviamente también influye mucho Con lo que tú comes Lo que yo digo a la gente Es que consume vegetales Bebe agua Porque nada más no es cerveza ¿Se entiende? Nada más no tiene que vivir Agua, vegetales Hacer ejercicio Caminar aunque sea 20 minutos en la mañana Porque el cuerpo No se va a ayudar solo O sea Tú tomas cerveza Y la gente dice Me dijo que la cerveza es saludable Pero tú no estás haciendo ejercicio No estás caminando No estás caminando saludable Y ahí también crece la barriga Exactamente Entonces todo es un balance La cerveza es buenísima también Para las madres que están amamantando ¿Qué? Lo que suena raro Hay cervezas sin alcohol Si usted le tiene miedo al alcohol Pero está científicamente demostrado Que solamente el 0.5% del alcohol Que la madre consume Lo que pudiera el bebé recibir Pero no Porque el cuerpo humano Es tan inteligente Que él separa Lo que son las vitaminas Y todo eso Para producción De la leche materna Y todo lo que no necesita Te lo manda Ay, yo no sabía eso Yo tampoco Y pasé por ese proceso Porque con mi hijo Mi esposa amamantó durante un año Todavía va a cumplir dos años Todavía va a seguir dando test Pero eso ayudaba mucho La dieta mediterránea Que está muy famosa ahora Incluye la cerveza Como parte de la dieta Qué interesante Y las cervezas sin alcohol Contienen las mismas propiedades La diferencia es que el sabor Sí varía un poco Sí Porque el alcohol Independientemente de él Le agrega un toque Que tú sabes cómo tiene alcohol Y cuando no Pero a nivel de las vitaminas Y todo es lo mismo Porque estamos hablando De que el alcohol Es producido por las azúcares En este caso Se controla eso Pero al final Eso Qué interesante Es un diurético Súper interesante Porque tiene agua Eso sí, verdad Tenemos que incluir la cerveza Dentro de nuestra dieta diaria Con moderación Como ha dicho Pablo En varias ocasiones Claro, con moderación Le digo a la gente Que me dijo el otro día Uno dice que sí Pero como yo me siento a beberme una Es educarse Sí Eso es como el El mimi de Te puedes beber una copa de vino Entonces la copota Exacto No está mal Que yo lo he hecho Que me paso la semana Y no me la veo Entonces el fin de semana Hago el cúmulo La de luna La del martes Pero eso es un día Si quieren alguna información Si quieres conocer más tips Y datos El email es Una birra por favor Arroba gmail.com A ella le encanta Porque ella se lo dice A ella misma Arroba Hablemos de birra En todas las redes sociales Instagram Facebook Twitter Todo Y en YouTube El que no pueda ver El que no ha visto la serie completa Puede entrar a YouTube Buscar cobertura Gastronom Si esto es una serie Pronto él sacará En los DVDs Me verán en un semáforo Vendiendo los DVDs Ay Pudiera ser Uno nunca sabe cómo va esto Pero Ay Dios Pablo En YouTube Después de hacer un resumen De todo Ver todo Ponerse al día De todo lo que me iba hablando Desde el principio Todo sobre la birra Exactamente Así mismo es Gracias una vez más por compartir con nosotros Y nosotros Nosotras en su segmento Por invitarnos a nosotras en verdad Prepárense que vamos a cocinar pronto Ya vamos a ponernos más fuertes Vamos a cocinar con cerveza Bueno Señores Y nosotros seguimos con más contenido aquí en Cobertura Gastronomica A Cuatro Tiempos